Somos culpables de este amor escándalo Que el mundo mismo de pasión alimentó Que el arremanzo de la noche incohergable Esa vergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Y nos volvimos volviéndonos lujos Y ese vapor de nuestro amor nos enredó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carne de la intriga castigar Que la ignorancia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana No castigaron la desidia y el dolor Poco a poco Fuimos volviéndonos lujos Y ese vapor de nuestro amor nos enredó con su licor Y culpa al carnaval interminable Que nos hizo confundir irresponsables No castigaron la desidia y el dolor de la noche incohergable Que nos hizo confundir irresponsables Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Nos hizo confundir irresponsables Y la más hermosa mujer que yo vi Y la más hermosa mujer que yo vi Yo no te amo No puedo debe стать Que lo que has causado es el dolor de laều de la gente No te enamoralan Sin escuchar Que todavía yo la estoy amando, amándola Yo me quedé y al comprender Que nada sirve si la estoy buscando Triste si su voz no volvió, lo sé Todo está tal cual lo ves, cuando se fue Sin escuchar, que todavía yo la estoy amando, amándola Yo me quedé y al comprender Que nada sirve si la estoy buscando Aquí donde la luz Golpea fuerte el viento Sobre una bella muchacha En el golfo de su reto Abraza fuerte su amada Pues la estaba esperando Se me parece la noche Recomenzamos el canto Te vas a bien, dice Y tanto, tanto, tanto bien Su voz lanzó a la mar Quedó llorando, llorando El barco se partió Y yo lo estoy mirando América está feliz Ella está viajando Ella está viajando Abraza fuerte su amada Pues la estaba esperando Se me parece la noche Recomenzamos el canto Y yo lo estoy mirando Te vas a bien, dice Y tanto, tanto, tanto bien Su voz lanzó a la mar Quedó llorando, llorando Música 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 Música